Didi, ¿puedes por favor asegurarte de si tu hermano está listo para ir a la escuela? ¿Qué dijiste, mamá? Dije que te aseguraras que Dexter esté listo para ir a la escuela. Dexter, ¿estás listo para la escuela? Parece que no hay ninguna respuesta. Creo que tendré que entrar. Parece que la puerta está cerrada. ¡Qué bien! ¡Finalmente he terminado mi gran obra! ¿Qué haces en mi laboratorio? ¿Sabes que no puedes entrar aquí? Estoy aquí para ver a mi hermano favorito. ¿No crees que es suficiente? ¡Basta! No necesito que me vigiles. Sal de aquí. Sal de mi laboratorio. Vente, vente. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Estabas jugando con mi muñeca! ¡No puedo creer que hayas entrado a mi habitación para llevarte mi muñeca! ¡Para llevártela a tu habitación y colocarla en tus asquerosas máquinas! ¡Oh! ¿Y qué hace este botón? ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No lo primas! ¡No primas ese botón! ¡No sabes lo que haces! ¡Bien! ¡Déjame enseñarte! ¡Piensa y dime! ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? ¡Ah! ¡Oh! ¡Quiero ser una bella princesa con el cabello largo y dorado y un moño rojo grande! ¡Y quiero vivir en un castillo grande, grande! ¡Y tener montones y montones de caballos y muchos, muchos juguetes! ¿Ahora entiendes? Lo que es combinar los polos positivos y negativos y mezclarlos con radio. Podemos excretar los elementos de cualquier variedad de formas y unificarlos con las repercusiones superlativas de la banda magnética. ¿Esta máquina no debe ser usada por una persona con inteligencia superior? ¡No me estás escuchando! ¡Pristame! ¡Bas atención! ¡Hermana! Asegúrense de cepillarse los dientes antes de bajar a desayunar. ¡Chicos! ¡Mastiquen su comida! ¿Pero qué estarán haciendo estos chicos? ¡Basta! ¡Voy a subir las escaleras! ¡Ya déjense de tonterías y bajen ahora mismo o el bus los dejará! ¡El último en bajar se convertirá en una araña horrible! ¿Por qué no? ¡He sido todos los demás animales hoy! ¡Ahora veremos cambios! ¡Bibby! ¿Podrías ver si tu hermano está listo para ir a la escuela? ¿Cómo dijiste, mamá? Dije que vea si Dexter está listo para ir a la escuela. ¡Aaah! Dexter, ¿estás listo para ir a la escuela? ¡Oh! ¡Parece que no hay respuesta! ¡Creo que tendré que entrar! ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! ¡Al fin! ¡Mi más grande trabajo está listo! ¿Qué demonios estás haciendo en mi laboratorio? ¡Solo estoy inspeccionando a mi hermano menor favorito! ¡Basta! No necesito que me inspecciones. Así que por favor, retírate de mi laboratorio. ¡Ahora mismo sal de aquí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Has estado jugando con mis muñecos! ¡No puedo creer que hayas entrado a mi habitación, tomado mi muñeca, traerla hasta acá y la pongas en tus apestosas y sucias máquinas! ¡Y luego! ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué es este botón? ¡Oh, por favor! ¡No oprimas ese botón! ¡No! ¡No tienes idea de lo que pasaría! ¡Estoy de nuevo, viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces te mostraré! ¿Qué es lo que más deseabías hacer en tu vida? ¡Oh! 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 ¡Muchos caballos! Ahora entiendes que... ...enando las polaridades positiva y negativa y el radio sucuroso... ...y podemos excretar los elementos de cualquier variedad cigafórmica y unirnos con la repercusión superlativa del ospio magnético! Así que este aparato no debe ser utilizado por... ¿En serio? ¿Cómo? Oye, ¿no me estás escuchando? No me pones atención... Quiero que se laven los dientes antes de bajar a desayunar, chicos... ¡Niños! ¡Pastiquen la comida! ¿Pero qué están haciendo estos niños? ¡Se acabó! ¡Voy a subir! ¡Dejen de estar jugando y bajen ya o perderán el autobús! ¡El último en bajar es un horrible, horrible serpiente! ¿Por qué no hoy he sido cualquier clase de animal? ¡Al fin! ¡Digo, el fin!